Hola Aries, bienvenida al horóscopo de diciembre de Gabinete de Luz.com. En el aspecto económico-laboral, los días de vacaciones navideñas te van a sentar de maravilla. Necesitas una verdadera desconexión del trabajo y eso supone que cierres tu agenda y tus emails. No le des vueltas a tus obligaciones y te liberes de las preocupaciones por unos días. El estrés ha estado haciendo mella en tu humor y necesitas parar esa amargura ya. En enero volverás con las pilas completamente cargadas. En el aspecto de la salud, la cantidad de obligaciones y compromisos propias de estas fechas te harán sentirte abrumada en algunos momentos y sentirás que no tienes energía suficiente para todo. El descanso y la buena alimentación serán fundamentales para alcanzar la energía que tu organismo requiere. Aprovecha los días libres para darte caprichos para ti y los ratos que tengas y tómate tus compromisos con filosofía. Ver a la gente que quieres en estas fechas no debería ser motivo de agobios, ¿no crees? Y ahora, antes de hablar de cómo te va a ir este mes en el amor, no olvides suscribirte gratis a nuestro canal de YouTube y compartir este vídeo en Twitter o en Facebook para recibir tu horóscopo mensual y ahora, a partir de enero, horóscopo diario gratis. Recibe tu predicción todos los días. Y en el amor, el mes de diciembre va a ser un mes extraño para las parejas. Por un lado, sentirás una falta de afecto por parte suya debido a la cantidad de planes y compromisos familiares que requieren estas fechas. Por otra, reclamarás tu espacio para seguir tus propios planes alejada de la pareja. En cualquier caso, la comunicación y la comprensión serán clave para superar estas fechas con éxito. Para las que todavía sigáis solteras, habrá buena sintonía con los hombres y buena predisposición para dejarse llevar. Sigue tus instintos y hazte feliz de una vez. Hasta el año que viene, Aries.